La Pesera Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ay, como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, ay, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ay, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor y que me reconoció Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Para mi bikini con toda la mami Pasar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ay, como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, ay, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ay, me toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio Sacudete la arena arenita y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista, baila feliz en la pista Bajo el sol pa' chequeen morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob square plus, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? I just love this world, how you know what I mean? Don't party, don't mind body baby, agusir a tomar agua Adiós a 먹을io cómo supuera agua, ay como supuera agua Sh 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 baby Mann с llany sh 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 Gracias.